Esta canción para complacer a las muchachas del club de fans Lo que siempre habíamos esperado Una canción de los muchachos primera Para ustedes, con mi compañera Staki ¿Por qué ya no llamas? Con la misma insistencia ¿Por qué no me tienes como antes? La misma paciencia ¿Por qué ya no ríes? Con mis bromas tontas ¿Por qué se te hace tan difícil Dame un beso en la boca? Si es que hay otro ocupando mi lugar Dímelo ahora mismo y me macho ya Y ahora has quedado en darte cuenta que Ya no sientes deseo del mismo amor de ayer Anda y dímelo ahora No esperes más tiempo Dímelo ahora y moriré en silencio Prefiero verte como mí Quieres errarte por siempre De mi vida